Capítulo 21 Los jardines que rodeaban la mansión Sedwick eran tan impresionantes que Madeline no pudo resistir la tentación de pasear por ellos. Ocupaban una gran extensión, mucho mayor que los de Black Rose Manor, y los trazados geométricos y simétricos quedaban delimitados con floridos parterres. Esa mañana lucía un sol espléndido, y ni una sola nube cubría el cielo de Londres. Petunias y rosas brillaban bajo el sol de la mañana, y las margaritas se mecían con la suave brisa, como un mar de pétalos. ¿Cómo resistirse a ello? Recorrió a solas la zona oeste, cuyas vistas había contemplado desde la ventana, y luego comenzó a rodear el perímetro. En la parte norte había una gran extensión de prado, que imagino se usaría para jugar el críquet, delimitada por setos bien cortados y algunos árboles. Bajo uno de ellos, junto a unos bancos de piedra, había dos niñeras, una meciéndose un carrito con toda probabilidad de los hijos de Petrus y Howard. Se aproximó con una sonrisa y con el recuerdo de Jake y Elliot, ahora adolescentes, revoloteando frente a ella. Los echaba tanto de menos que le dolían todos los huesos del cuerpo, pero se obligó a mantener el gesto amable frente a aquellos desconocidos. El niño fue el primero que se percató de su presencia, y se volvió hacia ella con curiosidad. Tenía el cabello rubio oscuro, igual que Nicolás, y los mismos ojos azules, algo más claros que los de su tío. No había duda de que era un Hancock de la cabeza a los pies. Su hermana debía haber salido a la familia de Petrus, con el cabello más claro y los ojos del mismo tono que el cielo. Mi lady, la saludó una de las niñeras con una pequeña irreverencia. Buenos días, respondió ella. ¿Quién eres? preguntó al chiquillo. Soy Madeline, ¿y tú? Brendan Hancock, respondió cambiando su peso de un pie a otro. Y ella es mi hermana, Louise. Ese que está siempre durmiendo es mi primo Henry, añadió señalando al carrito. Madeline sabía que Henry era el hijo de Evelyn y Patrick. Resultaba increíble lo bien informado que podía estar uno si leía en la prensa londinense a diario. Desde bodas a defunciones, nacimientos, cumpleaños, presentaciones en sociedad. Casi siempre pasaba por alto las páginas de sociedad, que recorría rápidamente con la vista por si los Sedwick aparecían en ellas. ¿Qué haces aquí? Preguntó de nuevo el pequeño, que se ganó un tirón de la chaqueta por parte de su niñera. Le hizo gracia el gesto que hizo para desprenderse de la garra de su cuidadora. No había duda de que el niño poseía carácter, igual que su tío. Estos días estoy viviendo aquí. Soy la esposa de tu tío Nicolás. ¿La bruja? El niño abrió en los ojos como si no pudiera contenerlos dentro de sus órbitas. ¡Brendan! Las mejillas de la niñera se habían cubierto de un intenso rubor. Lo siento mucho, mi lady. No sabe cuánto lo lamento. No se preocupe. Respondió ella, entre divertida y ofendida. Los niños solo repiten lo que escuchan de sus mayores. ¡Oh, por Dios! ¿No creerá que nosotras...? Comenzó la joven, que miró a su compañera con expresión contrita. Por supuesto que no. Las tranquilizó de inmediato, y luego se volvió hacia el pequeño, que continuaba observándola como si se tratase de una aparición. Y sí, supongo que yo soy la bruja. No pareces una bruja. Se atrevió a intervenir la niña, que dio un paso adelante. ¡Eres muy guapa! Muchas gracias, Luis. Tú también eres preciosa. Las brujas son viejas, dijo Brenda en convencido. Y tienen verrugas en la nariz. Madeline se acercó un poco hacia él, para que pudiera observar su rostro de cerca. Tal vez me haya salido una mientras paseaba por aquí. El niño exultó una risita, y negó con la cabeza. En un gesto que le recordó tanto a Elliot cuando era pequeño, que a punto estuvo de darle un abrazo espontáneo. Parece su nada, señaló la pequeña Luis, que acarició la casa amarillo palio de su vestido. ¿Dónde llevas escondidas las alas? No puedes ser una hada tonta, le reprochó su hermano. Mamá dice que... ¡Brendan! La niñera volvió a interrumpirle, con una expresión de terror en el rostro. Creo que es suficiente por hoy. Será mejor que volvamos adentro. Pero aún es muy pronto. Se quejó el niño. Te había olvidado por completo la presencia de Madeline. No es necesario que se marchen. Señaló ella, que por nada el mundo había deseado interrumpir el juego de los pequeños. Solo estaba dando un paseo, y creo que ya ha recibido bastante sol por hoy. Les ofreció una sonrisa amable a las niñeras, que parecían mucho más disgustadas que ella misma, y luego volvió a inclinarse hacia los niños. Ha sido un placer conocerlos a ambos. Les dijo, con aquella voz suave que había usado en otro tiempo con Jake y Elliot. Los niños se despidieron, y Madeline se dispuso a volver a la casa. Solo cuando se halló bastante lejos, dejó escapar un par de lágrimas que había estado reteniendo. Muy lejos de allí, Jake Colton se disponía a subir a su habitación tras la última clase del día, cuando un vedén le hizo entrega de una carta. Miró el remitente y comprobó que provenía de Madeline. Apenas se le hacía extraño ya llamarla de ese modo, como ella había propuesto años atrás. Para ellos, en cambio, y sobre todo para Elliot, era casi una madre, la única que habían conocido. Jake apenas guardaba un contorno borroso de la mujer que lo había traído al mundo. Madeline Hancock era la mujer que había cuidado de ellos, que les había dado todo el cariño que necesitaron y que velaba por ellos a cada instante. Jake estudiaba en el colegio King's Edwards en Birmingham, una de las mejores escuelas de Inglaterra, a poco más de 50 millas de Black Rose Manor. Allí se preparaba para entrar en Oxford y convertirse, como el Señor Knight, en botánico. El caballero que los visitaba con cierta frecuencia se había ofrecido a padrinarle el llegado del momento y Jake no veía la hora de ingresar en aquella institución. Las charlas que mantenían ambos sobre botánica y horticultura formaban parte de los recuerdos más entrañables de su estancia en Herefordshire. Con la carta en la mano descendió los escasos peldaños que había subido y fue en busca de su hermano Elliot. Ese mismo año había ingresado también en la escuela, aunque residía en otro edificio del campus. Cada vez que uno de ellos recibía carta de Madeline, se reunían para leerla juntos. Les escribía de forma alterna, una carta a la semana para cada uno, y la llegada a sus noticias siempre era motivo de alegría. Jake se sentía feliz de poder estudiar en aquella escuela tan exclusiva, pero echaba terriblemente de menos su hogar, y especialmente a Madeline. Avivó el paso, pero se detuvo a mitad de camino, al ver cómo Elliot corría en su dirección, agitando otra carta con la mano alzada. ¡Qué extraño! La última iba también dirigida a Elliot. Ahora le tocaba a él. ¿Por qué había escrito dos? Se le hizo un nudo en el estómago. ¿Serían malas noticias? Pensó en toda la gente que habían dejado atrás en Black Rose Manor. Todos parecían gozar de buena salud, incluso Sir Lawrence, a pesar de su edad avanzada. Elliot se paró en cuanto llegó a su altura y observó el sobre que él también llevaba en la mano. Alzó las cejas y lo miró, y vio en aquellos ojos la misma preocupación que él debía reflejar en los suyos propios. Corrieron hacia uno de los bancos de los jardines y tomaron asiento. Jake echó un vistazo rápido a su hermano, quien a sus 12 años estaba casi tan alto como él. Y eso que Jake había dado un buen estirón en los últimos meses y sus espaldas se habían ensanchado. Seguían siendo delgados, pero no desgarbados. Sir Lawrence les había enseñado bien en ese sentido, y ambos hermanos se movían con una soltura y una elegancia digna de los aristócratas más refinados. Una vez que tomaron asiento, abrieron sus respectivos sobres casi con reverencia, leyeron la carta y luego se la intercambiaron. No eran malas noticias, gracias a Dios. Solo extrañas. ¿Londres? ¿Lord Sedgwick? Madeline les había explicado a grandes rasgos quién era su esposo y que vivía en Londres. En los primeros años, aquella historia no dejaba de sorprenderles. No conocían a ningún matrimonio que viviera separado. En la escuela, sin embargo, Jake había tenido la oportunidad de entablar amistad con miembros de la alta burguesía e incluso de la aristocracia, para descubrir que en realidad no era una situación infrecuente. Lo que no lograban entender era por qué, de repente, él había hecho llamar. ¿Por qué habrá ido a Londres? Inquirió Elliot, poniendo en palabras los pensamientos de su hermano. No lo sé. ¿Y si se queda a vivir allí para siempre? ¿Qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué habría de hacer tal cosa? Su familia vive allí. Nosotros somos su familia, Elliot. Ya me entiendes. Nosotros somos su familia. Insistió Jake. Elliot inclinó la cabeza con la mirada vidriosa. Volvieron a releer sus misivas. En ellas, lo único que les decía era que iba a pasar unas semanas en la capital y que Percy y Evans irían a buscarles al final del curso para llevarles a casa, donde se reencontrarían en breve. Les recordaba cuánto los añoraba y lo mucho que los quería. Volverá pronto, aseguró Jake. Y si no lo hace, si no lo hace, iremos a buscarla. Elliot contempló a su hermano con aquellos ojos castaños tan brillantes y asintió, conforme. Los hermanos Colton no iban a consentir que nadie les arrebatase a la única madre que habían conocido. Madeleine evitó en los días siguientes la zona norte del jardín. No deseaba encontrarse de nuevo con los niños e interrumpir sus juegos. Así es que salía por una puerta distinta, la que se encontraba junto a una galería de la planta baja. A pesar de las indicaciones de Beatrice, desde su llegada se había tomado la molestia de ir explorando la mansión a su antojo. Al menos ahora sabía dónde se encontraba cada dependencia, en especial las más relevantes. El primer día se había perdido por unos pasillos, pero ahora ya era capaz de recorrerla sin tropiezos. Los criados la saludaban a su paso. Pero aún no había coincidido con nadie de la familia. Procuraba realizar sus pesquisas justo después de comer, mientras todos descansaban en sus aposentos y a la hora del té ya se encontraba de nuevo en sus habitaciones. No podían pretender que se pasasen las horas allí metidas sin nada que hacer. Para salir al jardín, en cambio, no tenía reparos. dudaba mucho que los Sedgwick pasaran mucho tiempo en él y en caso de hacerlo, usarían una terraza en la parte posterior que había visto después de su encuentro con los niños. Era una zona bien delimitada, con muebles blancos, tumbonas y mesitas para tomar el té, cubiertas con pagodas y sombrillas y rodeadas de vegetación. Un rincón encantador que lamentaba no poder utilizar. Llevaba un libro en las manos y alpercaba la esperanza de encontrar un lugar cómodo y resguardado en el que pudiera disfrutar de un poco de aire fresco. Ruth no la acompañaba en esta ocasión. A decir verdad, desde que se habían instalado en la mansión, se veían con menos frecuencia que noca y no podía culparla. Que ella tuviera que permanecer encerrada en sus habitaciones no era excusa para que su doncella no pudiera disfrutar un poco de la ciudad. Esa mañana había salido a dar un paseo en compañía de una joven criada que tenía unas horas libres. Madeline había insistido para que aprovechara la oportunidad o que le resultaba irónico que su empleada dispusiera de más libertad que ella. Caminaba junto a los setos cuando escuchó una voz femenina unos metros más adelante. Se quedó inmóvil y aguantó la respiración. ¿Petris? Agusó el oído pero no parecía su tono de voz. De hecho, sonaba incluso más sagrio que el de su cuñada y parecía estar riñendo a alguien. Imagino que sería el ama de Chavez reprendiendo a alguna de las criadas y estuvo a punto de dar media vuelta. Durante unos segundos se quedó allí parada sin saber muy bien cómo actuar. Finalmente conclusó que no estaba dispuesta a renunciar a su pequeño paseo y lo que sucediera en el servicio tampoco era de su incumbencia. Pasaría junto a ellas lo más rápido que pudiera y continuaría su camino. La imagen que se presentó ante ella no tenía nada que ver con lo que había supuesto. De hecho, por un momento no supo muy bien que estaba viendo. Era una pequeña terraza parcialmente oculta tras unos arbustos y apenas visible. En ella una enciena de aspecto frágil y en silla de ruedas estaba sentada frente a una mesa con un plato de comida delante. A su lado una mujer de gran envergadura y vestida con sobriedad intentaba hacerle checar la cuchara a la boca. La anciana con la mirada extraviada no atendía a las órdenes de la mujer que parecía haber perdido la paciencia. Madela encarraspió para hacerse notar y la mujer alzó la vista. Su presencia la sobresaltó y su semblante cambió de rectus amargo por una forzada amabilidad. Mi lady no la ha oído llegar. Lo siento no pretendía interrumpirles. La anciana alzó entonces la mirada y sus ojos cobraron vida al fijarse en ella. Bethany qué alegría que hayas venido querida. Madeline miró a la otra mujer. Cree que es su hija. Oh. Lady Claire ha perdido un poco la cabeza mi lady. No se lo tenga en cuenta. ¿Lady Claire? Madeline la miró de nuevo. Sin duda se trataba de la condesa viuda de Sedgwick, mi abuela paterna de Nicholas Hancock. ¿No quieres sentarte un poco conmigo? Preguntó la anciana cuyo rostro pareció iluminarse. Por supuesto, quedaré un rato. Accedió tras una pausa. Por algún extraño motivo no quería defrautar a la condesa viuda. Soy la señora Edwina Patel. La cuidadora se presentó y Madeline la saludó con un cabeceo. Pese a su aspecto atildado y su gesto casi cordial, le resultaba desagradable. Tomó una silla y se sentó junto a la anciana, que le cogió la mano enguantada y se la apretó con fuerza. Aquí hace demasiado calor. Apuntó Madeline mirando hacia arriba. El sol estaba en pleno en aquel pedazo del jardín. Observó las mejillas coloradas de la anciana y las gotas de sudor que perlaban su labio superior. Haga el favor de traer aquí esa sombrilla. Había señalado hacia un rincón, donde un gran parasol sujeto a una pesada base permanecía cerrado. Edwina lo obedeció sin rechistar. Mucho mejor así, ¿verdad? Preguntó Madeline a la anciana, aunque ésta parecía haber perdido el momentáneo interés en ella. No sé para qué se ha molestado. Ni siquiera se da cuenta del tiempo que hace. Tal vez haya perdido la capacidad para expresar sus gustos o sus deseos, pero sin duda perciba el frío o el calor del mismo modo que usted o que yo. Respondió Madeline. Si usted lo dice. Madeline observó el plato situado frente a la condesa, lleno hasta la mitad con un encrudo de color verdoso que ella no le habría dado ni a los caballos. Contempló su ropa, elegante pero trasnochada, con los puños de la camisa rosados, y el cuello amarillento, prueba de que había sido sometido a excesivos lavados. Llevaba el cabello recogido, pero también era evidente que necesitaba un buen lavado y perfumen demasiado, con toda probabilidad por ocultar un olor corporal demasiado intenso que pudo percibir en cuanto se inclinó un poco hacia ella. ¿Hace mucho que cuida Lady Claire? inquirió, procurando que su desagrado no trasluciera en su rostro. Tres años ya. Comprendo. Hizo una pausa y trató de calibrar a la mujer. Debe ser un trabajo poco gratificante. no está mal. Alzó ligeramente los hombros al responder. ¿No está mal? ¿Eso había contestado? Aquella anciana, que era ahora poco más que una sombra, había sido antaño una de las mujeres más elegantes y poderosas de la sociedad londinense, cuando Madeline ni siquiera había nacido. Su madre le había hablado de ella antes de la boda, para que supiera qué tipo de familia estaba a punto de unirse. Y Madeline, para qué negarlo, se había sentido casi orgullosa de poder formar parte de aquella leyenda. Por eso verla en ese estado le resultaba tan descorazonador. Me temo que habrá de dejarlas, dijo de pronto. Se incorporó casi de un salto y la pareció reaccionar a su movimiento porque alzó la vista, aunque no la fijó en ningún lugar en concreto. Edwina se limitó a hacerle un gesto con la cabeza y volvió a coger la cuchara de la mesa. Creo que la sopa se ha enfriado. Le dijo Madeline antes de abandonar el jardín. Le recomiendo que pida a la cocinera que se la vuelva a calentar. La mujer alzó una ceja, como si pusiera en duda su autoridad para dar una orden semejante, aunque no hundió la cuchara en el plato. Madeline supo que en cuanto desapareciera de su vista, eso sería exactamente lo que haría. Entró en el edificio con el pulso alterado y buscó a Miles, el mayordomo, a quien encontró en su despacho, una estancia cerca de la entrada a la zona de los criados. Estaba sumido en los libros de cuentas, seguramente anotando los gastos de la casa. Quisiera ver a Lady Beatrice de inmediato. El hombre se levantó, un tanto asorado. Lo siento, mi Lady, Lady Hancock está en sus aposentos, creo que redactando unas cartas. Dígale que la espero de inmediato en la salita de recibir. Madeline salió de la habitación sin darle el lugar a réplica y se dirigió hacia el lugar que había señalado para la cita. No sabía si su cuñada atendería su petición, pero si no era así, estaba dispuesta a llamar a todas las puertas hasta localizar su alcoa. cuando acudió, casi media hora más tarde, el ánimo de Madeline había serenado, lo que consideró incluso una ventaja. No deseaba perder los nervios con ella. Pichuiz entró en la habitación casi con más altanería que la primera vez, si es que eso era posible. Sus labios apretados formaban una línea casi azulada que contrastaba aún más sobre su piel pálida y aquellos ojos la contemplaban como si no fuese más que un bicho del que había que deshacerse. Madeline no pensaba rendirse sin hablar primero. No sé por qué ha decidido interrumpir la tarea que estaba realizando. Empezó diciendo a su cuñada, pero le recuerdo que no tiene ningún derecho inmiscuirse en la educación de mis hijos. ¿Sus hijos? Madeline la miró extrañada. Así es que era eso. Beatrice pensaba que le había hecho llamar para fearle la conducta de Brendan, que le había llamado bruja días atrás delante de las niñeras y venía poco dispuesta a disculparse por ello. De hecho, la sensación parecía ser la opuesta. Acudía preparada para enfrentarse a ella. la falta de modales de su hijo no es el motivo por la que la ha hecho llamar. La informó. Las mejillas de Petrice se pusieron del color de las cerezas y Madeline continuó antes de que ella pudiera replicar. me preocupa Lady Claire no creo que su cuidadora sea la persona más indicada por ocuparse de ella. Oh, vaya. ¿Y qué le hace suponer tal cosa? Acabo de verla en el jardín. Me temo que Lady Claire no reciba las atenciones que merece. ¿Cuánto llevo aquí? ¿Cuatro días? ¿Cinco? Preguntó Burlona. ¿Y ya se cree con el derecho de poner en entredicho a los empleados de la casa? Dígame, Lady Petrice, ¿cuánto tiempo hace que no vea usted a la condesa viuda? La veo lo suficiente. Entonces se habrá percatado del mal estado de su ropa y de la falta de higiene y del modo en que esa mujer le habla o la comida que le sirve. Lady Claire no sale nunca de casa. ¿Para qué necesita ropa nueva? Petrice tenía respuestas para todo. La comida se elabora siguiendo un menú preparado por su médico y su cuidadora es una mujer fuerte y competente. Ustedes no tienen idea de lo que supone atender a una persona en ese estado. tal vez no en eso estamos de acuerdo reconoció pero insisto en que esa mujer no está haciendo bien su trabajo hoy la tenía bajo el sol quemándose la piel y ni siquiera la había llevado una sombrilla un poco de sol a su edad no hace daño un poco de sol soltó madela en incrédula no crea que ignoro que ha estado vagando por la mansión e incluso saliendo al jardín cada vez que le apetece respetó su cuñada en tono mordaz se lo he consentido porque su comportamiento ha sido hasta la fecha bastante inocuo pero no piense que le voy a permitir que comience a manejar esta casa como si le perteneciera porque jamás ha tenido ese derecho ¿me ha entendido? Madeline no contestó se limitó a sostenerle la mirada mientras sentía su pecho llamear de furia sin pronunciar una sola palabra abandonó la estancia dando un portazo le un 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 un